Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado, ahora como no lucha Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color Voy a seguir siendo yesco en el inmortal, hasta que se saque el maleco Hasta que se saque el malecón No te puedes dar por eso, porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona, no es tan difícil, piensa y razona Ahora toma, 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 toma otra vez Que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo voces y lo bailes otra vez Al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón Pilo Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón Si no lo hice cuando estuve en mis comienzos, ahora no me puedes dar por eso Si no lo hice cuando estuve en mis tropiezos, ahora no me puedes dar por eso Menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me puedes dar por eso No pasa nada, yo sigo iré, yo nunca me perdí, ahora fue que me encontré J.F., Forever Music, produce DJ Romy Palestri, directamente de my homie Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo voces y lo bailes otra vez Al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo voces y lo bailes otra vez Al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres Vamos Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón Pilo Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón Somos nosotros, la mafia musical Nando DJ Romy J.F., J.C.O. J.F.